Y si lo hacemos, lo hacemos con cumbia Y las palmas arriba, palmas arriba, vamos Si se supone que ya te olvidé Y que lo de nosotros ya descansa en paz Dime que hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Y yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi me envuelo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te enloque la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quiero saberlo con el karma Y pedirle que me dejará Olvidar su cara Que me perdonará Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grito adiós Porque me desemparas Entonces siento Tal vez es cierto Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú estás mejor sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te enloque la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Porque la vida se gana o se pierde Y esa vez me tocó perder Solo por ti amor Y yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te enloque la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Los chicos de la puerta Escúchalo papi Tropicalísimos Por siempre Cumbia en movimiento Para sufrir nada más Y ya lo sabes Sígueme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!